ms y con jk muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic mirar qué pedazo de bms que ha acabado en mis manos un bms de la marca y con oj acá con balanceador activo incorporado dentro de hasta 2 amperios eso es un bms que va de 8s hasta 24 s ya podéis ver aquí que tiene dos cables bien gordotes 7 awg para el p- la descarga y otros dos cables bien gordos de color azul para el b- que va a la batería muy bien por un lado bueno aquí nos vienen las características del bms ya lo podéis ver no 24 s 100 amperios 200 y de 8 a 24 series 100 amperios será el mínimo 200 de picos por el otro lado podemos ver una carcasa rígida fuerte y aquí abajo podemos observar los números mirar desde el b- que tenemos aquí hasta el b24 cuidado el b más el b más hay que meterle siempre voltaje aunque pongamos por ejemplo una 8s que pondríamos nueve cables también tenemos que alimentar el b más para que este bms no reconozca que tenemos una estamos trabajando con una batería bien tenemos por aquí un unos cables de sensor de temperatura que hay que conectarlos en este pin de aquí venga los conectamos antes de empezar con nada vale siguiente paso que vamos a hacer es una vez que tenemos la batería yo en este caso lo voy a acercar tengo aquí preparada esta batería que es una 8 s mínimo 8 s para este bms jk mirar 1 2 3 4 5 6 7 8 una batería 8 s la dejo por aquí ya tengo sacado los cable citos que van a los conectores pero antes de conectar estos cables de control vamos a conectar el negativo al negativo de la batería y yo tengo aquí una borna para apretar el cable del b- que va a la batería venga una vez que tenemos ya el b- colocado tenemos que empezar siempre a poner el pincho el que tiene el negativo y ponemos el que tiene el negativo y después vamos a poner este pincho no nos haría falta colocarlo si fuese una bms normal y corriente pero pero como os he comentado este cable citó necesita atención necesita atención del positivo de la batería por lo tanto si os fijáis aquí tengo dos cable citos uno que va a ser el de control y otro el positivo que viene aquí y va a ir al positivo del bms este bms cuando hacemos esto en teoría los meses deberían de activarse pero este no este necesita que le metamos tensión entre el b menos y el p menos de cinco voltios una fuente de alimentación de cinco voltios entre lo que es el b menos y el p menos bueno bueno antes de activarlo vamos a descargar la aplicación leemos el código qr que trae aquí o que trae la caja del bms y nos descargamos la aplicación que tenemos por aquí le damos a instalar la aplicación se nos va instalando la aplicación y una vez de que la tenemos la aplicación instalada abrimos y con el bluetooth permitir le damos a sexo y ahora mismo está escaneando el bms ya podéis ver no está escaneando pero no encuentra nada ya que la bms permanece inactiva vamos a dejar el móvil ahí con la aplicación del scan porque según el fabricante para activarlo hay que meterle voltaje de cinco voltios el positivo aquí y el negativo aquí yo he encontrado esta fuente de alimentación que tengo por aquí de móviles de un un alimentador pequeñito no cinco voltios y dos amperios y que tiene esta salida una salida jack y le voy a poner pues una hembra y tenemos aquí ya los dos cablicitos pelados vale los mantenemos así un poquito separados y ahora voy a enchufar esto a 220 voltios mantengo yo las puntas separadas aquí en la mano mientras que enchufo la fuente de alimentación vamos a activar también el el multímetro y vamos a poner para verificar que realmente se encienda el bms ponemos el positivo aquí en el positivo y el negativo en la salida del bms vale y vamos a meterle positivo a ver si me llega vamos a meterle negativo aquí y positivo aquí a ver ahí está ahí está efectivamente sí señores lo hemos escuchado todos verdad y de hecho de hecho voy a soltar estos cables para que no me pegue un corto de hecho si nos venimos aquí debajo de la bms tiene un pilotito y ya empezado a parpadear el pilotito significa que la bms ya está activada y ahora mismo vamos a coger el móvil con la aplicación descargada y le vamos a dar a scan y fijaros lo que nos sale aquí no sale ya el jk duplicado es el mismo es el mismo es indiferente uno que otro vamos a darle a uno y ya entramos en la aplicación vale por defecto 1234 emparejamos viene en inglés emparejamos y ya estamos dentro fijaros fijaros que ya estamos dentro vale nos marca que las celdas no son iguales y demás eso tenemos que ir a configuración creo que es aquí en europa a ver mirar tenemos la descarga inactiva la carga también inactiva tenemos que volver a configurar todo esto en condiciones para que el bms nos deje cargar y descargar vale venga entonces vamos a ir a settings y tenemos que ponerle en cel el número de series que perdón el número de series que tiene nuestra batería allá no esa batería que tenemos pues tiene ocho series venga pues cogemos aquí y vamos a ver si nos deja vale tenemos que meter el password para 3 4 5 a ver que ya me he liado es 1 2 3 4 5 6 vale una vez que metemos esto le damos a verificar y ahora sí nos va a dejar meterle y decirle que tenemos ocho celdas en serie batería capacidad bueno pues le vamos a dejar así no vamos a liarnos mucho más calibrate en voltios pues bueno habría que ponerle una 8 pues si 29 con está bien así vamos a dejarla así venga le damos al ok al ok ok vamos al estatus y ya hemos quitado esa alarma ya lo podéis ver no nos marca el voltaje vale fijaros una cosa muy importante que he hecho a propósito es fijaros que aquí la serie número uno está tres con 67 de la 2 a la 7 está todas prácticamente iguales las series las podéis ver no en tres con 57 y la octava celda también está por encima del resto 3 con 88 voltios que nos está parpadeando y si nos fijamos en las características que nos pone el balanceador fijaros aquí donde pone aquí que pone balance current fijaros que ahora mismo está haciendo un equilibrado automático ahí lo podéis ver no está en 600 miliamperios equilibrando automáticamente entre la celda entre las celdas que más equilibradas y las que menos está que está en 3 con 90 está de 3 con 90 la va a bajar y va a equilibrar las todas y va a dejarlas todas clavadas vale otra cosa importante es el tema del chargue off dischargue off aquí veis que el balance está automático pero bueno para poder usar este mes en condiciones hay que coger el dischar y el char y darle la opción de de poder manejarlo no entonces de aquí abajo de la pantalla estatus nos vamos al setting y en el setting podéis ver que el char está desactivado vamos a activarle y el dischargue también está desactivado y mirar quiero que os fijéis conmigo en el voltímetro en el momento que yo doy descarga de activo hay efectivamente correcto bm es en condiciones funcionando perfectamente nos marca que tenemos 29 voltios en la salida de la descarga del bms bms recordaros que se descarga por el p menos y aquí lo podéis ver no 29 voltios y yo cojo y en la descarga de corto automáticamente el voltímetro se queda sin tensión por lo tanto vamos a dejarle que tenemos ahí la descarga activada en settings ya lo habéis visto que lo hemos modificado y en el status vamos a esperar unas cuantas horitas y luego os comento y los vemos todos juntos cómo ha quedado las series todas clavadas gracias a este bms jk esperar conmigo y vemos el resultado bueno 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 se han pasado ya unas cuantas horitas y vamos a ver el resultado final de las series cómo ha quedado de la 1 a la 8 fijaros cómo ha quedado prácticamente yo diría que clavado al mismo voltaje 3 con 57 las 8 series de esta batería batería 8 s 1 p ahí lo podéis ver no 57 8 o sea 578 571 570 570 570 570 770 578 3 con 57 57 todas las series nos han quedado al mismo voltaje podéis ver aquí que el balance current ya se ha parado está en 0 amperios aunque esté el balance en on están todas ya al mismo voltaje por lo tanto el balance activo se nos para automáticamente ya lo podéis ver cómo ha quedado perfectamente equilibradas también si tenemos una 10s una 13 s una 16 s una 20s una 24 s perfectamente nos la va a equilibrar poco a poco ya os digo hasta 2 amperios va va a ir llegando este 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 bms una cosita que me pregunto yo a mí mismo es qué pasaría si quitásemos el pin de del positivo que nos trae de la batería no lógicamente el voltaje de salida del p menos debería de cortar y dejar de dar tensión y al quitarlo efectivamente nos deja de dar tensión eso es muy bien perfecto vamos a desconectarlo todo digamos que dejamos sin voltaje de ninguna celda no solamente lo que es el negativo el negativo sería quitar y poner vale el led del bms ya se nos ha apagado y quiero ver si el bms se reactiva solamente o habría que volverle a meter 5 voltios entre el b menos y el p menos entonces ahora lo que voy a hacer es volver a meter el conector por un lado y vamos a ver ahora qué es lo que sucede el voltímetro nos marca que está en auto y no se nos ha encendido el led entonces sí que sería necesario otra vez volver a la fuente de alimentación de 5 voltios vale y recordar en meterle positivo al bm y negativo al p menos y ahí lo tenemos como se vuelve a activar el bms ya lo habéis visto no a ver si eso es a ver si tenemos voltaje parece que sí sí ahí podéis ver ya se ha estabilizado otra vez el voltaje estaba un poquito mosca le vuelto a meter y ya se ha estabilizado otra vez el voltaje por lo tanto quiere decir que cuando desconectemos este bms siempre tendremos que darle una una chuchón llegamos por alguna manera de 5 voltios entre el b menos y el p menos para que otra vez se reactive bueno chicos puedes deciros que es un gran bms espero que os haya gustado este vídeo explicativo de este pedazo de bms la verdad ya habéis visto que va desde 8 series hasta 24 series multitud múltiples voltajes de baterías con multitud de que se puede poner cargadores con un balanceador activo de hasta 2 amperios que viene fenomenal la verdad sinceramente incluso se puede coger este bms simplemente para equilibrar baterías tenemos baterías tenemos un taller tenemos que equilibrar un día una 13 s otro día una 16 s otro día una 20 s la verdad viene muy bien este este bms así que nada chicos os dejo por debajo la descripción del vídeo enlaces directos de compra este bms de la tienda del vendedor siempre siempre digo que sean recomendados por nosotros vale porque si no luego cualquiera sabe que en china hay muchas copias muchos clones de clones así que siempre enlaces recomendados por favor me dejáis un like en la descripción del brie en el vídeo suscribiros por aquí a mi canal cualquier duda consulta o sugerencia me la dejáis en los comentarios o en mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo y con